Y toque por ahí, me enteré, y quiero que lo comparta con todos ustedes, Verónica. Nuevamente, muchas gracias. Te dejo aquí, no me voy, pero das con tu público para que nos cuentes un poquito sobre la Virgen de Guadalupe. Gracias, Eduardo, por todo, de verdad. Bueno, pues, la verdad es que nunca nadie me lo había preguntado. Y como la verdad, siempre tuve pocas oportunidades de decir, pues las cosas que le pasan a uno, sí tengo varios testimonios de vida. Y sobre todo, de la Virgen de Guadalupe. Soy amante de ella. Soy Mariana Moria. Y sobre todo, pues, que sí creo en la fe y en los milagros igual que ustedes. Y bueno, pues, hace apenas escasos dos años, me he hecho milagros todo el tiempo, toda mi vida. De la nada vengo, y gracias a ustedes y a ella, llegué a tener un lugarcito en sus corazones. Y aparte de todo lo que ha hecho hace dos años, bueno, hace casi cinco ya, que me tiró el famoso elefante de Big Brother, se rompió toda la espalda. Se rompió todo el cuello. Y luego, me operaron, mi doctora en Phoenix, y este, pues, no, me operaron para estar en silla de ruedas. Era lo máximo que podían hacer o desconectarme. Yo no podía caminar, y me faltaban todavía dos operaciones más, la cadera y la pierna. Me pusieron todo el cuello de titanio. Tengo toda la columna armada como edificio, y faltaba la pierna y la cadera. Entonces, yo ya no podía más, ni de los dolores, ni del cansancio, y el no poder caminar, ni tantas pastillas, ni tanto sufrimiento. Entonces, en la última operación que me hicieron, hace dos años, fui a tomarme las radiografías de cadera y de pierna, para que fuera operada, porque ya me habían terminado la del cuello y la de la espalda. Entonces, cuando llegué, le dije, virgencita, ya no puedo más. O sea, sí son muchos los dolores. Sé lo que es el dolor, sé lo que es el hambre, sé lo que son las injusticias, pero ya no puedo. Si tú crees, y te sirvo para algo, y seguir en esta vida, de algo te sirvo yo a ti, pues, si voy a quedar bien, déjame acá contigo. Si no, llévame, porque realmente no le encuentro mucho caso seguir así, con dolor, con mucha tristeza, obviamente. Llegué, los análisis fueron en diciembre, y en febrero tenía la cita para la operación, llegué con el doctor, y me dijo que tenían que sacar la última radiografía para ver por dónde iban a operar, y ya no tenía nada. Desapareció. Lo único que les puedo decir es que mi madre bendita hace cosas muy grandes, muy importantes, que yo no sé cómo agradecerle a nadie, nunca le importó preguntarme nada. Pero ahora que me dice Eduardo que cuente, porque es importante que sepan que sí pasan cosas muy bellas, y me sucedió eso, yo no debería de caminar, yo tendría que estar desconectada ya, y no tomo ni siquiera pastillas para el dolor. Así que, bendita sea mi madre de Dios. Me pidieron que la imagen que saqué en Twitter, la quería que la dejáramos por acá, y acá se las dejo con todo mi amor a ustedes. Dios los bendiga, los amo, gracias por permitirme hablar, gracias. Gracias, sister, como le llamo Verónica, hermanita, sister, muchas gracias. Y bueno, vamos a tomarnos...